Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Y sé que nunca llegaré a la noche Y apasionada fue el pie de tu vida Yo sé que inútilmente te veneno Que inútilmente el corazón te pongo Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besaré tu boca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besaré tu boca Aunque nunca besaré Vuela tu boca Pero a pesar de todo yo te adoro Pero a pesar de todo yo te adoro